Música Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, y solamente a ti Porque mi amor nació de la razón desde que yo te vi Imposible dejar de irte, no quiero confesarte en mi nueva pasión Imposible se me hace olvidarte, no quiero confesarte en mi nueva pasión Yo soy feliz, 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 y mucho muy feliz Se despejó mi cielo y cerco de mi lado No, 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 no No, 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 no No, 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 no to die ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!